gracias gracias que se ven como están ustedes también yo estoy aquí medio jodido pero está bien es culpa de saya dímelo un saludo para papo, papo, lucy el marito, Rafa, Carmen, todas esas familias que andan rápido ok, mira maestro si, si, ajá es un maestro Rey Barreto que en paz descanse que viva para los duras es seguro que si bueno están gozando si o si ah, bueno dame un poquito de agua, un poquito de agua al diente no, no, aquí no hay cambié de país jajajaja jajajaja jajaja jejevej nos vamos con la rumba Seguimos Eso va Ay mírame de frente otra vez Conmigo te estás guiando Y yo se te estoy gustando Si tú me mires otra vez Yo vine solo a verte Para ti son mis deseos Cuando te miro te veo Para eso tengo de verte Que no me falta que la gente Se pasé el tiempo mirando Si contigo estoy gozando Cuando te miro de frente Te miro de frente Contigo estoy vacilando Te miro de frente Contigo estoy vacilando Oye, pero contigo mamita Contigo mami ya estoy gozando Te miro de frente Contigo estoy vacilando Pero que mírame, mírame, mírame mal Sigue mirándome así Te miro de frente Contigo estoy vacilando Para ti, para ti, para ti Para ti son mis deseos Oye, mami Que yo te quiero pa' mí Te miro de frente Contigo estoy vacilando Vacilando, caballero Con esta banqueta Gozando Mi gente contigo Estoy vacilando Hey, hey, hey Hey, hey, hey Te miro de frente Contigo estoy vacilando Vacila como yo Vacila como yo Como yo Te miro de frente Contigo estoy vacilando Caballero, la rumba La rumba Me está llamando Te miro de frente Contigo estoy vacilando Para mi gente de Hartford Caballero Al Alberto Sigue cantando Te miro de frente Contigo estoy vacilando Un saludo al sonerito Desde la tarima Le estoy dando Te miro de frente Contigo estoy vacilando Oye Oye, mírame A ti un balón Caballero Que sabor Yurrame اه, ay, ay Eh, ay, ay Ej, ay, ay ¡Vamos! Contigo estoy vacilando Contigo estoy vacilando ¡Y vamos! Contigo estoy vacilando Contigo estoy vacilando ¡Vamos! Contigo estoy vacilando ¡Vamos! 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 Contigo estoy vacilando Contigo estoy vacilando ¡Vamos!